¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la regla. Sí, es un tema tabú para muchas personas, pero yo lo veo totalmente normal porque es algo que tenemos todas las mujeres. Y a mí es que me parece bueno que podamos hablar de eso, que compartamos experiencias, trucos y cositas así. Y también les voy a contar mi experiencia con los tampones y dos copas menstruales, así que vamos allá. Vale, voy a empezar por el principio. A mí la regla me bajó como a los 11 años, me acuerdo perfectamente porque estaba en quinto de primaria. Desde siempre me ha venido igual. Los dos primeros días me deja tirada en la cama porque me dan cólicos muy fuertes. Que más de una ocasión me he visto por la noche desnuda en el suelo del cuarto de baño en posición fetal de los dolores que me dan. Además de los dolores de riñones, piernas, todo el cuerpo en general, me tiemblan las piernas. Estoy mareada, muy débil. Es más, es muy común y creo que esto le pasa a la mayoría de las mujeres, que durante la regla se hinchen y que se sientan pesadas. A mí es totalmente al contrario. Se me revuelve muchísimo el estómago. La gran mayoría de veces me da pues o diarrea o vómitos. Incluso una vez con 13 o 14 años vomite sangre. Sí, parece ser que a mi cuerpo no le parecía suficiente sangrar por el chichi, que dijo, oye, ¿por qué no sangrar tan bien por la boca? La verdad es que no sé por qué me pasó porque no fui al médico. Sí, debí haber ido porque sangrar, o sea, vomitar sangre es algo que no es normal. No era vómito de sangre espesa como cuando te haces una herida o cuando toses que sangras. No, era en plan, es que no sé cómo contarles, en plan... No sé, porque tampoco me acuerdo mucho, pero no recuerdo que fuera sangre espesa. Yo creo que no hay medicamento que no haya probado para aliviar el dolor de ovario. He probado la sal de eva, ibuprofeno, todos los que se puedan imaginar. Yo los he tomado y ninguno me ha hecho nada. Hasta que hace un año o así, una pequeña por Snapchat, porque yo todos los meses suelo dar el coñazo con la regla, en plan, me estoy muriendo, tal, no sé qué. Pues me recomendó el Enantium, que es como el ibuprofeno, pero es mucho más fuerte. Se me abrió el cielo. Es el único medicamento que me hace algo, no me quita totalmente el dolor. La verdad es que se hace bastante soportable. Y a ver, yo no les estoy diciendo que si tienen cólicos muy fuertes, vayan ahora mismo a la farmacia a comprarlo, no. Eso quiero que quede claro. Yo les recomiendo que vayan primero al médico y que le digan, mira, tengo cólicos muy fuertes durante la regla, lo paso realmente mal, el ibuprofeno o el medicamento que esté tomando no me hace nada. Y he oído hablar de este medicamento. ¿Me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Y ahí que el médico les aconseje y les haga la receta, porque así sale más barato en pastilla, ¿no? Porque tarda muchísimo más en hacer efecto. A los 16, 17 años también tomé la pastilla anticonceptiva, que la verdad es que me fue genial, porque no me enteraba que me bajaba la regla, no tenía nada de dolor ni de malestar. Pero las dejé y hace un par de años volví a retomarlas y me daban vértigos, así que las tuve que dejar y probé unas cuantas y me daban todas vértigos. Así que no las he vuelto a tomar y las tengo un poco descartadas. Pues la manta eléctrica, que no falte, ahora mismo la tengo puesta aquí. A ver, a mí la verdad es que la manta eléctrica no es que me haga maravillas, pero sí que, no sé, yo creo que es el placebo de ponértela y que al tener calorcito ahí, pues es como, bueno, eso junto con la pastilla, pues, ¿saben? Pero no es que haga maravillas, la verdad. Otra cosa que me funcionó súper bien hace un montón de tiempo, que esto a la gente que le venga la regla súper fuerte me va a decir, hola, perdona, estás loca. Es hacer ejercicio físico. Sí, lo sé, cuando te viene muy fuerte es como que no te puedes levantar a la cama, ni siquiera para ir al baño, ¿cómo vas a hacer ejercicio físico? Yo cuando tenía 16, 17 años aproximadamente, me fui al sur con Faina a un hotel y por la noche salíamos de fiesta. Y me acuerdo que me bajó la regla y por la noche íbamos a salir. Entonces me apetecía mucho salir, no me iba a quedar en la habitación del hotel, porque además Faina también quería salir y no iba a salir sola y dejarme ahí. Entonces, pues al final salí, me puse a bailar y se me quitó al rato. En serio, se me quitó al rato. Tampoco les digo que vayan a hacer un cardio de dos horas, sino un poquito en su casa, lo que puedan, y les aseguro que se les va a aliviar un montón. Yo eso ahora mismo no puedo por el tema de la enfermedad, que no puedo bajar más de peso y no puedo hacer mucho ejercicio físico, además de que físicamente ya mi cuerpo como que no da para más. Pero si ustedes están bien de salud y lo quieren probar, pues yo ahí se los dejo. Comencé utilizando compresas, como creo que todas las mujeres. Se los juro que yo todos los años me compraba una caja de tampones y me lo intentaba poner, pero era misión imposible. Y eso es que probé de todo, sin aplicador, con aplicador, con aplicador extra suave, con aplicador de no sé qué, con aplicador de no sé cuánto. Y nada, nada. Pero el verano de cuando tenía 18 años con el tema de la playa, con tus amigas, no sé qué, no sé cuánto, porque a mí, por ejemplo, el utilizar compresas me condicionaba para ir a la playa cuando me venía la regla, porque es como que ir a la playa con una compresa es como un poquito raro e incómodo, ¿sabes? Y no, no. Entonces, así que el día que me bajó la regla, yo muy decidida fui al súper, compré una caja de tampones y dije, hoy es el día. Hoy, como que me llamo Beatriz Sánchez, me pongo un tampa. Llegué a mi casa, cogí un tampa, lo abrí, abrí el aplicador y me lo fui a poner y no, eso no quería entrar. Entonces, cogí el ordenador y me puse a buscar vídeos en YouTube de cómo ponerse un tampa. Sí, y en blogs, imágenes de Google. Y me di cuenta de que todas las veces que había intentado ponerme un tampa, me lo estaba poniendo mal, porque yo lo introducía de forma vertical. Y, por ejemplo, esta es la vagina, esto es una chica que está de perfil, la parte de adelante, la parte de atrás. Yo lo que hacía era introducirlo hacia arriba. Y realmente la cavidad vaginal no es recta, hacia arriba, sino que va un poquito hacia atrás, hacia el culillo, en forma diagonal. Dije, ¡amigo! Cogí otro tampa, fui a la habitación de mi madre, que ella tiene un espejo de techo a suelo, me desnudé, me tumbé en el suelo, me abrí de piernas y dije, ¡ahora sí que sí! Entró, no me dolió nada, yo súper contenta, me levanté corriendo desnuda donde estaba mi madre y empecé a mover la cadera para que Lili y yo se mueva. Y yo, ¡mira, mami, mira! Y ahí es cuando mi madre confirmó que tenía una hija que no estaba muy bien de la cabeza. Pero, oye, había conseguido ponerme un tampa, yo estaba muy feliz de la vida. Respecto a las copas menstruales, yo llevaba queriendo probarla desde hace un año y medio, dos años. Y a ver, no les voy a mentir, yo la quería usar básicamente por el tema del ahorro, que sí, también hay una pequeña parte del medio ambiente y demás, pero principalmente era por el tema del ahorro, porque parece que las compresas y los tampones están hechos de oro y es algodón prensado. Y claro, al mes te gastas como 8 euros mínimo, porque una caja de tampones que yo los utilizo para salir a la calle, 4 euros, más o menos. De marca blanca, un poquito menos, pero bueno, aproximadamente. Y luego para estar en casa y dormir, compresas. Pon tú también 4 euros, si es marca blanca un poquito menos, tal. Y claro, al mes mínimo, una caja de tampones, una caja de compresas, 8 euros, que al año son 96 euros. Sí, yo cuando lo calculé me dio un sofoco. Claro, te pones a pensar y dices, ¿vale? La copa menstrual cuesta 25, 30 euros aproximadamente, depende de la marca y el sitio donde te la compres. También las hay más económicas. Y si la cuidas bien, te dura 10 años. Y dices tú, ¿vale? Voy a calcular 96 euros por 10 años y te sale 960 euros. 25, 30, 35, incluso menos, 10 años. Tardé un montón en decidirme si la compraba o no, porque lo que me echaba para atrás era el hecho de introducirla, si me iba a apañar con ella y todo este tipo de cosas. Hasta que vi en un grupo de Facebook de compra de Aliexpress, un anuncio de una chica que había comprado por segunda vez, creo que era una copa menstrual. Así que me puse a mirar y al final Virginia y yo nos compramos un pack de dos copas menstruales. Esta es la mía, que Teddy decidió que era un buen juguete, así que la cogió. Y esta es la de Virginia. Y las dos copas menstruales con una bolsita costaba 1,20 euros, creo que era. Lo que me gustaba de la copa era el hecho de que el pitorrito lo tenía bastante largo para yo poder cogerlo bien y poder sacar. Además de que el vendedor de la copa tenía más de mil comentarios de chicas que la habían comprado por tercera vez, que las había ido genial, que las recomendaban, que tal cual, pim pam. Así que dije, mira, voy a probar esta que es baratita. Y si me manejo bien y me gusta, pues me planteo comprarme una de mayor calidad. Sé que habrá gente que por el tema de que sea de Aliexpress y tal, le dé más reparo, eso ya va en cada uno. Cada uno se gasta el dinero y se introduce en el cuerpo lo que quiera. Yo decidí arriesgarme y estoy aquí sana y salva. Estaba deseando que me llegara y justamente me llegó el tercer día de la regla y tengo aquí apuntado todo lo que pasó, cómo la utilicé, si me fue mal o no. Y bueno, como les digo, me llegó el tercer día de la regla. Lo primero que hice fue desinfectarla. Cogí una olla que en mi casa no se utiliza para nada. Le puse agua, la puse a hervir y la dejé ahí durante un par de minutos sin que tocara las paredes ni el fondo de la olla porque si no la copa se derrite. Y adiós copa. Aunque yo les recomiendo que compren algo que puedan meter en el microondas y puedan meter la copa con agua y así es mucho más fácil. Y tras desinfectarla llegó el momento de introducirla. Mira, yo me puse en todas las posiciones posibles y doblé la copa en todas las dobleces posibles que les voy a dejar en la cajita de información un vídeo que encontré en YouTube de una chica que además de los dobleces básicos que se le pueden hacer a la copa ella te enseña muchos más por si ustedes tienen la copa y con los dobleces comunes no han conseguido introducirla. A lo mejor con ese vídeo pueden encontrar alguno que les sirva. Después de 40.000 intentos conseguí introducirla pero fui tan bruta que me hice daño. Mira, unos temblores en las piernas, unos sudores, en serio, fatal. Es que fui muy bruta, me hice muchísimo daño. La tuve puesta un par de horas y cuando fui al baño y a limpiarme tenía sangre pensé que era porque me la había colocado mal y había tenido fugas pero no, realmente era porque fui muy bruta al introducirla y me había hecho daño en la vagina y realmente estaba sangrando porque me había hecho daño porque no era la sangre de regla, era sangre de herida. Me la quité y decidí no ponérmela durante un par de días porque es que hasta ponerme un tampas me dolía. Es que realmente fui muy bruta al ponérmela. Y cuando se me fue la regla, ya no me dolía, decidí volver a usarla. La volví a desinfectar y me fue totalmente imposible. Así que un día que estaba haciendo FaceTime con Faina me comentó que... Y me comentó que a Carlota del canal Dulce de Leche le habían enviado una copa menstrual que ahora le voy a enseñar y que la había ido súper bien y que Faina estaba pensando en comprársela. Y estuve mirándola y digo, mira, voy a contactar con ellos a ver si hay suerte y si no, pues me la compro yo, pero oye, no pierdo nada. Me puse en contacto con la marca que es Enacycle y me la enviaron. Quiero dejar claro que esto no es un vídeo patrocinado, ni ellos saben que les voy a hacer un vídeo exclusivo, que bueno, no es exclusivo del todo. Ellos me la mandaron solo para que la probara y les contara mi experiencia en un vídeo de recibidos o en cualquier otro vídeo, sin que fuera un vídeo solo dedicado a la copa menstrual. No, que eso quiero que quede claro. Ya saben que yo soy súper sincera con ustedes y que si me pagan por hacer un vídeo exclusivo yo se los cuento y todas estas cosas. Hay varias tallas que le voy a poner la foto por la pantalla y nada, es según tu edad, si has tenido parto vaginal, si has tenido parto sin cesárea, etcétera, etcétera. Yo me cogí la S que es para menos de 18 años y como tampoco tengo tanto flujo porque realmente creemos que sangramos más de lo que sangramos y realmente no sangramos tanto y dije, bueno, si esta me queda pequeña lo único que tengo que hacer es cambiármela más a menudo y ya está, no hay ningún problema. Lo que nos viene es un esterilizador que esto lo llenas de agua, pones la copa adentro, la pones de tal forma que quede así, esto se puede cerrar completamente, pero la pones de tal forma que quede un poco abierta y la pones en el microondas durante uno o dos minutos según la potencia de cada microondas y luego pues retiras el agua que queda, dejas que se enfríe y te la introduces. Vienen dos copas menstruales, yo les enseño una porque la otra la tengo puesta y como pueden ver tiene como un cordoncito muy finito que realmente de esto no se tira, esto es una guía para que tú sepas dónde está la copa menstrual, pero del hilito no se tira porque es muy fino y te lo puedes cargar y luego viene por lo que me decidí a contactar a la página y querer probar esta copa menstrual que es un aplicador como si fuera un tampón. Y esto funciona de la siguiente forma, lo desinfectas tal y lo que haces es doblar la copa y meterla en el hilito y meterla en el aplicador y así la introduces y una vez que esté dentro hasta aquí que hay unas marquitas que es donde pones los dedos. Eso está súper bien porque te marca hasta dónde introducirlo. Una vez dentro lo que tienes que hacer es apretar, la copa se queda puesta, la retiras y ya tienes tu copa menstrual puesta y por si están interesadas en el aplicador porque tienen una copa menstrual y no se hallan con ella y tal y les interesa probar el aplicador. Se vende por separado y funciona con otra copa, yo la probé con la de Aliexpress y sí funciona, así que pueden probar a comprar el aplicador y utilizarlo con sus copas menstruales. También tengo apuntado en la libreta cómo me fue las primeras veces porque ya esta es la segunda vez que la utilizo y bueno, me llegó cuando no tenía la regla y decidí utilizarla cuando no tenía la regla para ver si me manejaba, para ver si me era fácil y tal. Usé en el aplicador y me la introducí así, súper fácil, a la primera. Yo no sé si fue la suerte del principiante o qué, pero a la primera me la introducí, no noté nada, es más, me quedé dormida porque se me olvidó que la tenía puesta y al día siguiente cuando fui al baño fue cuando dije uy, si tengo la copa menstrual puesta, pues no he notado nada. Y llegó el día en que me bajara la regla, que estaba deseando que me bajara para probarla, me la puse y durante el primer día no tuve ninguna fuga, me puse una compresa, pues por si acaso tenía fugas y tal, pues para no manchar la ropa interior. Pero el día siguiente sí que tuve un poquito de fuga, pero fue mi culpa porque me la introducí mal, yo notaba algo raro, como que no me la había colocado bien y tal, y me la dejé y tuve un poco de fugas, pero ya está, los demás días no tuve ninguna fuga, ni molestias, ni nada. Como contra que le veo es que, como les he dicho, es una copa que es bastante blandita, pero en la circunferencia la dureza es un poco mayor, que obviamente tiene que ser mayor para que no se caiga, pero cuando te la quitas yo, por ejemplo, al apretar aquí y quitarle el vacío, por mucho que yo apriete para quitar el vacío, esta parte como que siga ahí encajada. Se me olvidó comentarles, no sé si a alguien más le pasa, pero a mí cuando me pongo un tampón los dos primeros días de la regla, hace que me duelan más los ovarios, pero con esta copa no me ha pasado. Entonces yo lo que hago para quitármela es introducir el dedo hasta llegar a la circunferencia y ya ahí aplasta un poco y ya pues baja más fácilmente. Lo contra muy grande que le veo es la circunferencia, porque no sé si lo pueden ver ahí, porque mucha gente dice, oye, si te has metido un tampa, pues te puedes poner la copa menstrual. No, porque vale, tú lo doblas así y dices, vale, esto es del tamaño de un tampón, que lo tengo aquí, vale, perfecto. Que el tampa tiene el mismo grosor a lo largo de todo el tampa. En cambio esto, pero esto al principio sí es del tamaño de un tampón, pero hay que sumarle los dedos, que claro, los dedos van de más pequeño a más grande. Entonces claro, tienes que sumarle todo eso, porque tienes que introducirlo, porque si lo coges de atrás esto se te va a abrir, igualmente tienes que meter los dedos. Y como la copa, por lo menos esta, es tan dura, a mí por lo menos me hace daño. Como pueden ver aquí, el inicio de la Enacicle es un pelín más grande, pero el hecho de que no le tienes que sumar el grosor de los dedos, gana mucho. Además de que como es tan blandito, no hace daño al introducirla. Luego está el hecho de que cuando te la vas a cambiar, pues obviamente te manchas un poco de sangre y tal, y hay gente que le da asco. A mí personalmente no me da asco, porque es mi sangre. Y por ejemplo, cuando utilizaba compresas, pues ahí también había sangre. Y cuando me quitaba un tampón, ahí también había sangre. Me la lavo y ya está. Luego también está el tema de que cuando estás fuera de casa, el cambiártela, pues que normalmente en los baños públicos, el lavamanos está fuera de lo que viene siendo el váter y demás. Yo es que nunca estoy tantas horas fuera de mi casa, y me la pongo cuando voy a salir y ya está. Pero si me la tuviera que cambiar cuando no estoy en mi casa, pues nada, yo siempre llevo una botella de agua en el bolso, y toallitas. Y si me preguntan cuál de las dos recomiendo, y sinceramente ni las recomiendo, ni las dejo de recomendar ninguna de las dos. Yo lo que les recomiendo es que busquen información de las marcas, de los tipos de copas menstruales que hay, de los distintos precios que haya, y ya pues van mirando cuál se adecua a sus necesidades y características. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido de utilidad. Como siempre, en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. En los comentarios me pueden dejar su experiencia con la regla, su experiencia con la copa menstrual si la han probado, con los tampones, lo que quieran. Yo les mando un beso enorme, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.